En la asamblea realizada a media mañana, los trabajadores resolvían si continuaban o no con la medida. Desde el pasado lunes, el servicio de recolección de residuos, barrido y limpieza de la ciudad de Santo Tomé no se realiza debido a distintos reclamos. Nosotros desde el día lunes estamos en estado de asamblea permanente. Ya de hace varios meses venimos reclamando por el estado de los vehículos, los edificios. El parque automotor, la verdad que está en estado deplorable. Ya hemos presentado varias notas, hemos tenido reunión con el Ejecutivo Municipal, pero no hemos tenido respuesta, así que se tuvo que llegar a esta medida, que se decidió por asamblea desde el día lunes. ¿Qué servicios se han visto afectados? Recolección de residuos, pavimentos, espacios verdes, electromecánica, tanque, basura general. Señalan que de la flota de 12 camiones recolectores, solo 3 están operativos. Y además, no cuentan con insumos para poder cumplir con la tarea. En la asamblea, no obstante, el personal evaluaba suspender el paro. Tuvimos respuesta al Ejecutivo, arreglaron la bomba que estaba rota, están arreglando el techo donde se llovía, que se mojaban todos los cables, y había riego de electrocución. Se viene avanzando. Arreglaron el baño, cosas que vienen avanzando, y por ahí retrocediendo en otras, porque se arregla un camión y de tan deteriorado que están, vuelven a caer de vuelta. Y eso que todavía no salieron. Y en este marco, dentro de este escenario, ustedes son optimistas que la situación se pueda destrabar durante la jornada de hoy, ¿no? Esperemos que sí. Todo es voluntad del Ejecutivo en querer avanzar con los reclamos que, en este caso en la asamblea, se ha pedido. Se corría el riesgo de vida de los empleados. La verdad que se viene avanzando de a poco. Hay voluntad del Ejecutivo en querer mejorar la cosa, pero, bueno, estamos sujetos a lo que decía la asamblea. Lamentablemente tuvimos que llegar a esta situación, pero porque no daba más. Tenemos un parque automotor que, lamentablemente, ya está prácticamente obsoleto. Y, bueno, pasó esto. Había riesgo de vida en los sectores, en la parte de los talleres, en la parte de los pañoles, y así en cada sector. No es solamente acá en el Lograduruno, sino en el Logradur2, en el tanque, falta de iluminación, falta de seguridad. Gracias. 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 Gracias.